Música Si hoy no tuviste un buen día, aquí llegó Artes para cambiarte la energía totalmente porque vas a aprender a hacer un montón de cosas, vas a tener que agendar a ver qué es lo que más te gusta, qué es lo que vas a hacer la semana que viene, ¿por qué no? Así que presta atención, hoy vas a tener, por ejemplo, vas a tener papel, vas a tener pintura, va a venir Miriam, vas a trabajar con porcelana fría y bueno, te vas a enterar de todas las actividades y cosas que te contamos y te decimos todas las semanas aquí en Artes. Así que, ¿qué te parece ya mismo? Nos ponemos a trabajar y vamos al espacio de Eureka, como siempre. ¿Cómo se usa? Y acá estamos nuevamente con Grace. ¿Cómo andas Grace? Bien, muy bien. Paso, ¿cómo se usa? Vamos a terminar de hacer este trabajo que comenzaste la semana pasada. Exactamente. Vamos a terminar este cuadro, en realidad vamos a hacer hoy otro modelo y vamos a hacer el armado y a trabajar un poquito transferencia para mostrar cómo se usa el Transnick. Lo primero que tengo que hacer es pegar láminas sobre este soporte que sería el fondo del cuadro, ya tiene autoadhesivo universal ecológico a punto mordiente y lo que hago es pegar la lámina que me va a hacer de fondo. Después que tengo esto hecho, con tridimensional voy a poner en los bordes, lo voy a usar como adhesivo y voy a pegar el marco, es un marco con profundidad. Sobre esto yo preparé unas figuritas con unos marquitos que tienen una pequeña pátina y como estamos continuando el trabajo que empezamos la semana pasada, yo acá tengo otro frasco que también tiene decoupage, está pegado y también tiene pátinas. Hice un pequeño decoupage en el marquito y acá tenemos un poco de transferencia. Entonces, ¿cómo se hace la transferencia? Muy simple. Vamos a evitar todo un proceso que tenía antiguamente esto, que era un poco complicado, que llevaba muchos pasos. Acá simplemente voy a poner una cantidad importante, no que chorree, pero sí una buena cantidad de Transnick. Yo ya corté una figura que trabajamos con fotocopias láser, pueden ser blanco y negro color. Lo importante es que se haga sobre que la transferencia sea láser y que el papel sea papel obra, el papel común de fotocopia, no tiene que tener ningún tipo de brillo y nada por el estilo. Lo que hice fue elegir un motivo, recorté bien cerca del borde y lo que hago es aplicar sobre la superficie el diseño. Puedo humedecer con un poquitito de agua, muy muy poquita, este excedente, por supuesto, después lo voy a retirar. Entonces, lo que hago es levantar con suavidad la pulpa y una vez que elimino todo esto, me va a quedar la figura impresa como si fuera un sellito. Es probable que en el primer paso quede una sombrita blanca, eso es, que queda todavía un poquito de pulpa. Lo voy a dejar secar, exactamente, lo voy a dejar secar, después voy a volver a humedecer muy poquitito y voy a retirar el exceso. Una vez que retire el exceso, lo que hago es proteger con verniz. Y eso es todo el trabajo. ¿Es más claro? Echale agua, ¿no? Aparte de más simple, no puede ser porque no tiene ninguna toxicidad de productos, es atóxico y es al agua, viste que hay otros sistemas que se hacen con otro tipo de materiales que por ahí son un poco más fuertes. Así que, Bárbaro, terminado el trabajo de reciclado de frasquitos de perfume, así que todo el mundo a reciclar, a guardar frascos y, bueno, a trabajar. Gracias con estas ideas que traje. Gracias. Gracias a ustedes por darme la posibilidad. A Eureka lo mismo, gracias por la confianza. Y por reciclar, es que es tan importante reciclar. Sí, es verdad, es verdad. Hay que reciclar. Nos estamos viendo y a reciclar. Gracias, a reciclar. A el un rey. Nosotros continuamos, hay más artes. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. ¿Querés conocer los nuevos seminarios que va a dar la Artistic Art Craft? Mirá, entérate ahora. Vanessa Pena te va a enseñar a hacer un reloj a péndulo, sería. Con la técnica de eco-scrap, que está de ultimísima moda. Sabés que este año la vedette es el papel, por eso tendrías que aprender a hacerlo para poner en un rincón privilegiado de tu casa. Acordate, Vanessa Pena te lo enseña en este seminario divino. Y otra cosa totalmente distinta, Max Pedreira, como nos tiene acostumbrados, esta vez va a realizar un cuadro. Es óleo sobre bastidor con pincel y espátula. Es vibrantísimo esos colores únicos que utiliza Max. ¿Cómo te podés comunicar a la Artística? www.artisticartcraft.com.ar Sabés que están en la calle Coronel Niceto Vega 4688 en Palermo. Y también te podés comunicar vía teléfono al 4777-6694. No te olvides de suscribirte al newsletter, que, por supuesto, desde allí te mandan toda la info de los talleres y los seminarios y todas las actividades que se realizan en la Artística. No te los pierdas, seguramente están esperando tu llamado. Artística Artcraft, un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real-exa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artisticartcraft.com.ar Nuevo segmento aquí en el Taller de Artes. Le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Valdés. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Nunca tuvimos decoración de tortas. ¿Esto se llama así? ¿Decoración de tortas? Decoración artesanal de tortas. Decoración artesanal de tortas. Una genia, ¿eh? Te felicito. Ay, bueno. Muchas gracias. Bueno, y nos vas a desaznar sobre un montón de cuestiones y nos vas a enseñar, digamos, desde cero algo que podamos hacer las que no sabemos nada de esto. Buenísimo. Bueno, mirá, te cuento. Lo primero que vamos a hacer hoy es algo muy sencillo, ¿sí? Para que lo puedan hacer las mamás con los nenes. Vamos a decorar alfajorcitos. Esto puede servir mucho para lo que es el candibar, que ahora está muy de moda. Vamos a hacer souvenirs comestibles. Ay, qué bueno. La base es un alfajor. La misma técnica se puede usar después para decorar las tortas. Ay, buenísimo. Los alfajores que se compran en un kiosco. Cualquier alfajor. Bárbaro. Ahora vamos a hacer un alfajorcito triple. Ay, buenísimo. Después te lo voy a dar a probar. Ahí atrás no se come, ¿eh? A ver. A ver, mirá, te muestro. Este es un alfajor clásico, ¿sí? El que compramos siempre en el kiosco. Sí. Tiene tres capas, el triple, que es un poquito más alto que los comunes. Claro, tiene dos capas. Bueno, te voy a mostrar. Lo primero que voy a hacer, esto es pasta comestible, ¿sí? Pasta de cobertura. Pasta de cobertura. Esta es la famosa pasta que se usa para forrar las tortas. Ajá. ¿Se compra de ese color o se teñir? No. La teñir, viene color neutra, viene color blanco. Sí. Sí. La teñir de verde. Y ahora le estoy dando un poquito de elasticidad para poder trabajarla, ¿sí? Sí. Bueno, mirá, te cuento. Tal vez, en algunos casos, depende, es el calor de las manos, a veces pegotea, a veces no, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, a mí se me pegotea un poquito. Lo que vamos a hacer es vamos a usar un poquito de vegetalina. Sí. Esto se aplica sobre las manos. Sí. Para que deje de pegotear, ¿sí? Ajá. Esto está bueno porque es algo que por ahí no lo saben mucho muchas personas. Entonces, este, es un detallecito que hay que tenerlo. Ah, yo pensé que ibas a poner algo seco y en realidad tiene que resbalar, ¿no? Es, eh... Sí, esto es para que no pierda la elasticidad, ¿sí? Bueno, ahora, este, siempre hay que tener a mano una polvera con fécula, ¿sí? A un midón de maíz. Esto lo vamos a esparcir sobre la mesa, ¿sí? Sí. Y sobre esta base ya podemos estirar la paja. ¿Rodillito? Rodillito, sí. Yo te tengo. Dale, perfecto. Vamos a estirar. Tiene que ser un grosor, no tan grueso, ¿sí? Que sea más o menos 3 milímetros, ¿sí? Bueno, ahí está. ¿Todavía ves que está un poquito pegajoso? Sí. Ahí está. Entonces, lo anterior es para que no se peguen las manos. Claro, para que no se te peguen las manos y lo puedas trabajar. Ahora, para poder, este, estirar, ¿sí? Lo que le agregué fue, este, fécula. Bueno, ahora ya lo tengo más o menos de un grosor que a mí me gustó, ¿sí? Sí, sí. Lo que voy a hacer ahora es lo voy a texturar un poquito, ¿sí? Para darle un detallecito más. Mirá, voy a usar unas platitas. Estas se consiguen en el mercado, ¿viste? Que tienen como una texturita. Ajá, sí, sí, de ambos lados. Está buenísimo. Esto reemplaza lo que serían los rodillitos y todas esas cosas. Apoyo. Y ahora, si todo sale bien, se tiene que despegar. Sí. Súper. Tachá. Ay, bárbaro. Queda, mirá lo que queda. Qué bárbaro. Después por ahí tiene un poquito de fécula. Esto después se lo sacamos. Bueno, una vez que ya lo tengo, lo que voy a hacer, pues lo voy a levantar. Sí. En este caso el alfajor está bárbaro. Sí. No necesita... Nada. Nada. En otros casos, en el caso que hagan bizcochuelos o tortitas chiquititas, lo que van a usar es un poquito de dulce de leche. Sí. Van a untar el bizcochuelito y después van a estirar sobre la pasta y lo cubren. Ajá. Bajamos todas las puntitas. Esto es súper delicado para que no viera la textura que habíamos obtenido anteriormente. Sí. Ahí va. Con la ayuda de una estiquita vamos a cortar el excedente. ¿Sí? ¿Cortamos? Sí. Sí. Toma, de este lado se lo va a tomar. Le cortamos. Tachá. Ay, buenísimo. Ahí va. Tenemos el alfajorcito. Sí. Mirá. ¿Vos conseguí unas blonditas? Sí. Lo vamos a presentar sobre la blondita. ¿Vale? Chiche. Queda súper flórico. Queda bárbaro. Decime, acá alrededor, ¿sí? Yo veo que hay como un cordoncito. Sí. Sí, sí. Mirá lo que... Eso, ¿cómo hago? Ahora. Vas a trabajar la masa. Sí. Le vas a sacar todas las grietas. Sí. Que tenga. ¿Puedo usar la misma que me quedó de la textura? Sí, por supuesto. Nada se tira acá. Nada se tira. Nada se tira. Todo se recicla. Bien. Mirá. Sacamos todo lo que es las grietas. Sí. Y empezamos el tirano. Sí. Se trabaja como si fuera la porcelana. Y es muy parecido a la porcelana. Vean. La diferencia es que hay que tener mucho cuidado porque son todos productos comestibles. Vean. Vean. Es la única diferencia. En este caso, no, no, no estamos pegando, ¿sí? Porque está la pasta, está en su punto justo, ¿sí? Bien. A veces la pasta está un poquito más seca y necesitas pegarlo. Ahí usas pegamentos comestibles, ¿sí? Bien. O clara de huevo o un poquito de agua, ¿sí? Mirá. Apoyo, estiro. Y en la parte de atrás, corto, corto, ¿sí? Sí. A ver, está. Uno. Y eso está. Gabriela, una genia. Esto que está acá, ¿por qué está tan cerca de mi lado? Porque quiero que lo pruebes. Después lo vamos a... No, pero me da mucha pena, me da mucha pena. Que no te dé pena. A mí me encanta y es un placer. Vamos a terminar el bloque como corresponde, que es el objeto terminado. Después veremos, bueno, a ver qué sucede. Perfecto. Gabriela, te quiero agradecer que hayas venido, ¿eh? Y nos vamos a ver la próxima, seguramente muy pronto. Ojalá muy pronto. Ojalá muy pronto. Que nos va a enseñar a hacer un montón de cosas, ¿eh? Para los más chiquitos y para los no tan chiquitos también. Podemos ver lo que es modelado, lo que es más trabajo con manga. Hay muchísima variedad de técnicas para aprender. Bueno. Sí, sí. Un placer haber estado. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación. Después, bueno, les contamos lo que quedó de esto. Que no va a quedar nada. Gracias, Gabriela. Más artes. Parpen ofrece una amplia gama de artículos para repostería, confitería y porcelana fría. Como boquillas, mangas, cortantes, marcadores, bolillos metálicos, estecas, rodillos texturadores, moldes para chocolate y mucho más. Parpen lo invita a visitar su línea de productos en internet www.parpen.com.ar Parpen, la creación en repostería. La sociedad se está transformando día a día, gracias a la cultura digital, dando forma a un nuevo entorno que está cambiando la manera de relacionarnos. En Fundación Telefónica queremos acercar a las personas todas las oportunidades que nos ofrece esta transformación. Trabajamos para que niños y jóvenes puedan mejorar su proyecto de vida a través de la educación, para que puedan afrontar los retos del futuro. Por eso promovemos encuentros, exposiciones y experiencias que capturan las tendencias más innovadoras. Porque despertando ideas, se despierta el futuro. Y aquí estamos en el taller de artes. Estoy con Glaz Fernández. ¿Cómo estás, Glaz? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, y vamos a continuar el trabajo que hicimos la semana pasada. La semana pasada, tal cual. La segunda parte. La segunda parte de este nail intervenido. Sí, tal cual. Nos quedamos en las mariposas. Yo utilicé un stencil para variar y no pintarlo. Descargo bien. Y, por ejemplo, ahí lo hice con rosado, acá. Y de esta manera limito el formato de la mariposa. Luego le hice... Muy poco acrílico. Muy poco acrílico. Casi transparente. Casi transparente esa mariposa. Y le voy a hacer detalles. Suponte pueden ser en blanco para que se destaquen. Con un poquito de gris. Con liner. Los dibujos siempre de la mariposa son simétricos. Así que, bueno, esa es una forma de decorarla. Después trabajé mariposas en papel. ¿Sí? Este... A esta mariposa en papel, que la recorté, le acentúo... ...algunas partes... ...de bifurcación. Claro. Y solamente le voy a poner pegamento en la parte central. Así puedo levantar luego las alas. Desde que salen del cuadro. Exacto. Ahí está. Una vez que se seque, las podemos levantar. ¿Sí? Con respecto a los arbolitos, también. Corté círculos de diferentes colores, tratando siempre de componer... ...y con pegamento multipropósito. ¿Sí? Por ejemplo, ahí. Y con un liner. Hago lo mismo que hice en el follaje. Hago el tallo. Y una vez que hago el tallo, juego con las ramificaciones. Con el calor. Se seca un poquito. Se seca un poquito. Sí, tal cual. Enseguida. Tal cual. Y esto se trata como de ir componiendo. Ir componiendo, claro. Yo acá utilicé colores totalmente diferentes, pero juego en gamado. Claro. Después hice flores con la técnica de scrap. Acá las tengo más grandes la silueta. Corté una forma de flor que me gustase. Un papel totalmente opuesto, en un tamaño más pequeño. Pegué una perlita y también adhiero solamente una porción central. Ajá. Claro. Exacto. Una vez que lo adhiero, por ejemplo, acá en primer plano, porque es más grande. La dejo secar y luego voy a poder trabajar los pétalos dándole volumen. Y hago lo mismo. Dibujo el tallo con una pincelada. ¿A los pétalos le pusiste un poquito de color siena o algún...? A los pétalos le puse un sombreado que se puede hacer con el dedo, como usan en la técnica de scrap, pero también se puede hacer con un frotado con acrílico. ¿Cómo lo he visto eso? Sí. Es un dedal. Qué bueno. Que le da esa... Como vejentada. Sí, esto lo usan todos aquellos que trabajan scrapbooking, trabajan con esta técnica. Permite tapar la parte blanca del cartón o del papel. Claro. Y, exacto. Después, bueno, corté margaritas a mano. Sí. Para que queden bien naturales. Bueno, esto se trata de componer... Exacto. Y jugar todos los materiales. Todos los materiales. Y ahí van probando y viendo... Y va jugando. Las casitas. Las casas. Recuerden que es importante eso también, que si bien vos dijiste que podíamos diferenciar, ¿no? Sí, podemos... Las casas que están más cerca a nuestra se tendrían que ver un poco más grandes. Exacto. A medida que se alejan, más chiquititas. Pero hay artistas que por ahí esta casa la pondrían en un plano... Bueno, es otra propuesta. Yo, por ejemplo, acá puedo jugar con una flor gigante, ¿sí? Bueno, sí. Y está permitido. Bueno, esto hay que... Permitido disfrutar. Acá hay que jugar, como cuando éramos chicos, con el collage. Es así. Sí, de esto se trata. Y disfrutar. De esto se trata, Glá. Tal cual. Bueno. Gracias, Glá. Un placer. Un placer, igualmente, vos con tu trabajo de Naif, de Arte Naif, intervenido. Gracias. Y bueno, te esperamos en otra oportunidad. Dale, dale. Muy amable. Gracias. Que estén bien. Ustedes no se vayan porque hay más artes. Artesana Taller. Distribuidora de insumos para manualidades. Láminas para decoupage y autoadhesivas. Láminas para sublimación, placas y formas para sublimar. Papeles, accesorios y herramientas para scrapbooking. Stenciles, servilletas, calcos y pigmentos para pintura sobre porcelana, cortes láser y mucho más. Visita nuestra web www.artesanataller.com.ar o comunicate al 011 4 225 9881. Venta por mayor y menor a todo el país. Y hoy nos viene a visitar al taller Miquel Elvis. Elvis Miquel, ¿cómo ves Miriam? Sí, estamos haciendo una línea de temática de todos los Miquel. Así, para los que quieran. Sí, es muy fácil. Estoy viendo. Es muy fácil para mí. Como decimos siempre, con porcelanas. Nicron. Ahí está. Bueno. ¿Cómo comenzamos? Como siempre, la cara. La cara. Yo adelanté un paso, como ya hacemos en todos los programas, la esfera prolongada. Bien. Entonces, este es muy parecido a un programa que hicimos de Poo. Tiene la misma cara de Poo, el mismo arranque. Por si quieren retroceder viendo otro programa en YouTube, ahí lo tienen. Bien. Vamos a ir marcando donde está la esfera. ¿Sí? Yo lo voy a hacer un poquito más chico porque es bastante grandote. Sí, sí. Sí, ahí. Donde está la esfera lo vamos marcando. Bien. Marcamos la separación de los cachetes. Sí. Esta es otra manera de hacerlo porque generalmente muchos esto lo aplican en lo que son adornos de torta. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo un poco diferente. ¿Sí? Hasta este paso es lo mismo que Winnie the Pooh. Ah. Ahora, ¿qué hacemos? Cortamos la boca. La boca. Y ahí es donde vamos a ir buscando la nariz. Que la tiene levantadita ahí. Sí. Y está trabajando con la porcelana sin tener, ¿verdad? Este es un color piel, pero el color piel es más limpio. Sí, ese sí. Está más subido. Ese está bronceado. Este lo tomó sol. Fue al caribe derecho. Y ahora marcamos y buscamos la parte del labio inferior. ¿Sí? Obviamente vamos remarcando todo lo que es cachetes y emprolijando. Y con más tiempo. Sí. Buscando todas. Todo y alisando. Y vamos viendo. Acá Mickey tiene donde están los ojos. Sí. Dedo gordo, aprieto, dedo gordo, aprieto. Ay, mirá qué bárbara, cómo queda marcado. Y queda marcado. Y acá marcamos esta parte que tiene Mickey también. Están cerca del pedo. Exacto. Sería el nacimiento del cabello. El nacimiento. Y acá después ponemos los ojos. Hacemos el cosito de la nariz. ¿Se ve ahí? ¿Lo ponemos ahí, pusiéndose acá? Ahí. Ahí, perfecto. Buenísimo. La narizita es un colito. Que después le ponemos cola y lo ponemos. ¿Sí? Qué guapo. Después esto yo lo pinto con acrílico. No le pongo... Claro, no es otra capa de porcelá. No, no es. Le pinto porque ya como queda al ras, que si no ya nos va a quedar una cabeza enorme. Bueno, esta voy adelantando. El cuerpo es lo mismo. Es una esfera prolongada. Sí. Vamos a ponerle el pantalón. Ah, sí. Sí, porque si no quedaría... Quedaría... Quedaría verano. Claro. Mi querida. Amasamos. Un poquito para que no... Les recordamos que la persona de Nicron en las mejores artísticas y prácticamente todas las librerías. En todas, sí. Y si no, consultan en la página web o en el FEI de Nicron y ahí le van a decir dónde pueden... Pueden conseguirlo. Exacto, en provincia. Y si no lo tienen, si tengo un negocio y quiero tenerlo, también. También. Para que me manden un distribuidor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hago un conito. Sí. Acá voy a hacer las dos piernas juntas. Sí. Hago uno largo y agujereo para poner el zapato de un lado y del otro. Y afino, digamos... Hago una pieza. Una sola pieza. Una pieza sola. Por eso digo sencillo. Bien. Ahí está. Doblo al medio. Y ya nos quedan las dos piernas. Claro, claro. ¿Sí? Acá traje uno zapatito ya avanzado. ¿Es zapatito solo porcelana o tiene...? Tiene esfera. Esfera. Es esfera prolongada como este y le agregamos el taquito y le marcamos la parte de acá. Bien. Agregamos así, agregamos acá. Este no tiene pose. Después le podemos dar la pose que uno quiera. Claro. Lo podemos sentar. Exactamente. Esparado. Sí. Lo bueno sería que las partes las dejemos secar y después unimos todo. Le damos la posición que queremos. Ah, está bien. Y después, sí, dejamos secar y después pegamos todo. Bien. Unimos con este, por ejemplo, la pierna y después unimos el torso con un pegamento y el cinturón, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Vamos poniendo. Miriam, como siempre, lo haces más que fácil. Sí, me ponen en Facebook. A vos te sale fácil. No, pero es práctica. En realidad, sí. Bueno, no hay nada más que verla en este y en los programas anteriores. Saben que si entran a YouTube, buscan los programas de artes, ahí mismo, en los segmentos donde aparece Miriam, y empiezan como a tomar clases intensivas. Y es como una continuación una de la otra, porque siempre vamos tomando cosas de las clases anteriores o lo que estamos mostrando en otros. Señores, Nicron, bueno, tienen acá una genia, una maestra, los felicito. Miriam, a vos también, te esperamos la próxima. La próxima, nos vemos. ¿Tenés un taller, un microemprendimiento o simplemente te gusta modelar? Elegí Nicron, la porcelana fría, venta exclusiva a talleres, info arroba gruponicron.com.ar 0220-482-7896 No nos podemos ir sin antes recordarte la gran expo que se viene, que es esta, mirá. Expo de Coupage, Scrapbooking y Papeles Show en el Palacio San Miguel del 12 al 14 de agosto, donde vos también podés participar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ustedes tienen que elegir una foto de algún trabajo que tengan, o si no, bueno, más vale, lo hacen, lo trabajan, algo que sea con papel, referido al papel. Nos mandan la foto a artestv.gmail.com con sus datos y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes, ¿sí? Y allí, bueno, va a poder estar su trabajo en nuestro canal. En nuestro canal van a salir ustedes mismas, o mismos, ¿por qué no?, con su trabajo en nuestro canal. Así que, qué oportunidad buenísima para estar en la tele. Porque este año, viste que el papel es como la vedette. Tal cual, por eso estamos como metiéndonos en este tema del papel, en los talleres. Ustedes vieron que están trabajando todos con papel, el papel es como el glamour, ¿no? Exactamente. Es así. Que se pueden hacer infinidad y un montón de cosas súper coloridas, como vienen ahora, mucho vintage, románticos. Así que, te esperamos. Así que, bueno, pónganlo en práctica, nos mandan las fotos, los trabajos y nos comunicamos con ustedes. Nos vemos la próxima, ¿no es? Nos vemos la próxima, buena semana. Así es. Chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.